De mañana Y el objetivo era hacerle una entrevista al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. Ahí están ustedes viendo las imágenes de esa actividad en agua, en la cual participó también Fulvio, ¿tengo entendido? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, en esa entrevista se trató con Luisa Binader los temas, sobre todo el tema que más preocupa, en cierto modo, llama la atención o despierta el interés de los franco-macorizanos, que es el tema del alcalde. ¿Quién será el alcalde? ¿Se mantendrá el acuerdo? Estaba abarrotado eso. ¿Señor? Estaba abarrotado. Sí, sí, hay mucha gente. Sobre ese tema, giró la entrevista breve, digamos, que se le hizo a Luisa Binader, porque la idea es que, la idea es que Telenor intenta, ¿verdad?, mantener el contacto permanente con, sobre todo, informaciones, datos, noticias, que involucren a San Francisco de Macoriz. Y por eso despliega recursos para que un periodista nuestro vaya al lugar donde está la noticia. Eso es lo que se hace acá para mantener informado a todo, a toda la región. Así que vamos a ver si escuchamos la entrevista, ¿qué les parece? Estamos en el acto de proclamación de nuestros candidatos, de los candidatos del cambio. Y así como en todo el país, María Trinidad Sánchez está con el cambio. ¿Cómo marcha la candidatura, Luis? Bueno, no podemos estar mejor. La verdad es que hay un pueblo dominicano que quiere cambios, que quiere combatir la delincuencia, que quiere mayores oportunidades, que quiere realmente un gobierno transparente y honesto, que cada centavo lo invierta y satisfacer las necesidades de la gente. Y eso está en todo el país. Y por eso es que va a haber un triunfo espléndido a favor de la población dominicana. Muchos cuestionamientos sobre la unión con la fuerza del pueblo. ¿Por qué se da la unión? Ya el PRM hizo un comunicado y lo explicó y nosotros nos atenemos a ese comunicado. Luis, mucho cuestionante en San Francisco de Macoriz sobre la situación principalmente con la plaza de la alcaldía. Siquio renuncia del PRM, se va al PRD y vuelve al PRM. Sin embargo, ¿qué va a suceder con esa plaza? ¿Es Siquio el candidato? Eso también lo va a anunciar el partido próximamente. Gracias.